Todavía tenemos muchas noticias, y mire, de pronto, el viernes pasado, sentía que el tiempo se me iba muy, muy largo. Hoy lo estoy viendo que se va rapidísimo, y todavía tenemos noticias, y tenemos, don David, gráveme, por favor, porque tenemos... Resulta que la víbora, el alacrán, le salió al pan más ponzoñoso, le salió más ponzoñoso de lo que pensaban que era. O sea, la senadora Lili Tellez, Lili Tellez le fue a decir en su cara una entrevista a Santiago Cris Miranda, mira, tú ni puedes hacerla de cuento, ni la hagas de jamón, a ti nadie te eligió, tú no ganás, no has ganado nada, yo sí gané mi elección. Así que les ha salido el alacrán más ponzoñoso, o la víbora les ha salido más venenosa de lo que pensaban, don David. Creo que por allí tenemos el clip de doña Lili Tellez. Entonces, si tenemos la grabación, por favor, don David. Yo lo digo con toda claridad, porque Santiago es un caballero. Nada más que creo que tú siempre has sido plurinominal, y yo sí gané mi elección. No, en Congreso Constituyente no lo fui. Constituyente, pero se necesita ahorita, yo sí gané mi elección, se necesita alguien que pueda, frente a López Obrador, realmente ganar. La Constituyente no, pero tú perdiste frente a López Obrador en el 2000. Y tenías el paraguas de Fox, y tú has dicho que tú pones primero a México. Entonces, yo creo que tú y yo podríamos ser muy buen equipo, pero aquí yo traigo el liderazgo más a flor de piel, porque acabo de entrar a esto, tengo más contacto con los ciudadanos, soy más ciudadana, y como sea lo que te da la experiencia para bien, de tantos años tú en la política, también tiene su lado negativo, que es que los políticos se quedaron muy alejados y desconectados de los sentimientos de la gente. ¿Pueden hacer un gran equipo mientras estés en su gabinete? Don David, nada más vea, en mi casa, fíjese, en mi casa dicen que cuando la perra es brava, hasta los de casa muertes, pero me parece que Santiago Krill Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, necesitaba un estate quieto. No, 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 no de la oposición, no de nadie, mire, viene de la casa. Lo que le está diciendo la senadora Lili Tellez es que tú no eres nadie, nunca has ganado nada, nunca has hecho nada. Eres un legislador plurinominal toda la vida y, pues mira, sí, a lo mejor tienes experiencia y la podemos ocupar para limpiarnos los zapatos, para hacer algo, pero no eres nadie. Van a tener una reunión del PAN, ven a decirles que yo, que yo soy la buena, que yo estoy arriba en las encuestas, que yo estoy arriba. Mire, yo recuerdo mucho en 2005, en 2005 pasó lo mismo con Felipe Calderón Hinojosa y Santiago Krill Miranda. Santiago Krill Miranda era el secretario de Gobernación, era el secretario de Gobernación. Felipe Calderón había sido despedido de la Secretaría de Energía y el equipo de Genaro García Luna decía, decía, porque tengo los testimonios, decían que Santiago Krill Miranda era un tipo ignorante, era un tipo burro, era un tipo gris, era un político opaco que no servía para nada. Y mire, yo lo entiendo que no servía para nada. Santiago Krill Miranda fue cinco años secretario de Gobernación en la administración de Vicente Fox Quesada, y en los archivos del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional tenía nada más él, bajo su resguardo, los expedientes secretos de Genaro García Luna que documentaban que don Genaro, como lo llamaban, que el ingeniero, era un criminal desde los once años de edad, que ya servía al crimen organizado, y lo tenía Santiago Krill Miranda, lo tenía, y seguramente Felipe Calderón lo sabía. Por eso decían que era gris así, que nunca lo vio. Santiago Krill Miranda nunca vio el expediente, nunca vio lo que estaba pasando con Genaro García Luna, que ya estaba controlando el crimen organizado, que controlaba a todas las bandas de secuestradores, que había sido involucrado en asesinatos, en ejecuciones, y no vio nada, y por eso mismo, por eso mismo, Genaro García Luna decidió, cuando viene la batalla por la candidatura del PAN entre 2005 y 2006, para las elecciones de 2006, Genaro García Luna, que era el director general de la Agencia Federal de Investigaciones, decidió negociar con Felipe Calderón Hinojosa y dejar de lado a Santiago Krill Miranda. Lo dejó de lado y puso la Agencia Federal de Investigaciones al servicio de Felipe Calderón Hinojosa y arma, Genaro García Luna, arma parte de la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador. Lo primero que hace la AFI es desplazar a Santiago Krill Miranda. Pierden las elecciones internas. Y luego, esa misma Agencia Federal de Investigaciones se encarga de infiltrar a todos los movimientos López Obradoristas y corromper, cooptar, comprar a parte de los movimientos López Obradoristas. Y el primero es el de los chuchos, de Jesús Ortega, de Jesús Ortega, del PRD, y los copta, los jala y los jala hacia... al equipo de Felipe Calderón Hinojosa. Así que eso pensaba el equipo de Genaro García Luna, que Krill era un tipo torpe, gris, apagado. Hoy no decían torpe, verdaderamente decían otras palabras que están registradas. Y hoy recibe una lección de Lili Tellez. Le da un estate quieto. Un estate quieto le dice, espérate, tú no eres nada. A ti, tú nunca has ganado nada. Y claro, bueno, pues Lili Tellez conoce ya en este momento los expedientes de cómo se corrompió a Santiago Krill Miranda en la Secretaría de Gobernación, entregando, para terminar, permisos a Granel para operar casas de apuestas de azar, casas de juego, y entrarle a la mafia de los casinos para lanzar su candidatura presidencial en 2006, con Televisa, con TV Azteca, y con las mafias del grupo de juego. Entonces Lili Tellez ya lo sabe, así que le acaba de dar un estate quieto, lo acaba de poner en su lugar mucho antes, mucho antes de que empiece la pelea del PAN, del PRI, del PRD, por la candidatura presidencial para 2006, don David.